Hola, buenas tardes. Somos integrantes del Grupo Jóvenes con un Mismo Objetivo de San Luis, un pueblo muy chico llamado San José del Morro, que tiene 150 habitantes. Armamos un proyecto para que lo tengan en cuenta en el pueblo, social y culturalmente. Hicimos un cine comunitario, a diferencia de otras actividades como fútbol, danza folclórica y, digamos, lo que más queremos es que nosotros ayudara a los jóvenes de todo el pueblo y que no tengan en cuenta. Bueno, el objetivo de este proyecto es más que todo integrar a los jóvenes con los niños más chicos y con la gente adulta del pueblo, digamos, ya que no hay mucha integración entre las sociedades. Todo comenzó cuando tuvimos la idea de entrar en este proyecto para armar un cine, pero después vimos que con un cine solo no funcionaba, así que empezamos a armar otro tipo de actividades, como talleres de pintura, de música, cosas así. Ahora estamos trabajando actualmente con el cine en el pueblo y también estamos tratando de hacer un cine móvil, llevándolo a otras localidades cercanas, ya que tampoco hay muchas cosas para hacer. Bueno, en este proyecto solo trabajamos adolescentes con un adulto referente que es nuestro profesor, Claudio López. Nosotros somos quienes lo organizamos, tratamos de trabajar todos los fines de semana como para que la gente en el pueblo tenga actividades que puedan hacer aparte de estar ahí, porque al ser una localidad tan chica no hay muchas cosas para hacer. Bueno, no hay mucho más que contar porque este proyecto lo empezamos recién este año, estamos tratando de seguir, tenemos la idea también de hacer una radio comunitaria en el pueblo, porque no hay mucha comunicación y no tenemos, o sea, los jóvenes en el pueblo tampoco tienen mucha visibilidad, digamos, no hay formas de expresarse, ya que no nos dan lugar para opinar o para tener cierta participación. Le queremos agradecer también mucho a la gente del programa Nuestro Lugar, que nos está ayudando muchísimo con este proyecto, que está haciendo un seguimiento bastante particular con nosotros, porque les gustó el proyecto y nos están ayudando en ese sentido. También queremos agradecer a la invitación a esta audiencia, ya que es la primera vez que participamos en algo así y nos gustó mucho, es una buena experiencia, sobre todo conocer lugares diferentes y conocer gente con proyectos diferentes a los nuestros, para así que ayudarnos entre todos y generar nuevas ideas para llevar también a nuestra localidad. Muchas gracias. Gracias.